Gracias, buenos días pueblo dominicano, buenos días pueblo de Moca. Desde que llegué a Moca hace más de un año, estuve visitando la gobernación por cuatro hoyos de rumbe que se han hecho en la carretera del aguacate, en la laguna Moca. Y me dijeron que se estaba en estudio, han trabajado dos, pero hace ya creo que más de un año que no se está haciendo nada. Hay un problema de tránsito en Moca, en la zona de Guauci, y los vehículos se están metiendo por otra vía, cruzando por la carretera del aguacate. El tránsito vehicular se ha multiplicado grandemente y la carretera ya está medida por más de mitad para irse, se derrumbe. Y eso está en estudio y en estudio, pero no acaban de arrancar. Esta mañana, antes de esta misa que se le acabo de celebrar, se reunió la gente de la comunidad y tan por quemar goma. Por eso hablaba con el ministro Rafa Santos, para que intervenga, porque yo no quiero el desorden ambiental, trabajo en medio ambiente. Entonces, quisiera que la gobernación y obra pública del Estado, Luis Abinadel, que está tan empeñado con los campesinos aquí en Moca, que haga algo antes que se tape la carretera y haya un tránsito vial que se pueda admirar. Dios le bendiga.